El Hido de la Serpiente He caído en algún lugar En el sur de los cielos La leyenda nos dice que allí Por ti la venena nuestros sentimientos Escucha el castigo Pago de muerte Señal de dolor Siente mal en tus ángeles Crecer como tu mar El Hido de la Serpiente En el cielo más caliente Obre la oscuridad y terror En el hombre mismo Yo no sé si existe el lugar Y no creo en el cielo Porque he visto al demonio más cruel Y a su mano perversa sin remordimientos Y no he visto al demonio más Y no he visto al demonio más Cagas y fe que muda Ay, el nido de la serpiente ¿Cuál es la verdad que viene aquí? Por ir a la oscuridad y temor dentro de vos mismo El nido, el nido Escondido, agressivo En el nido, somos el nido Dentro del nido, en el nido El nido de la serpiente El nido de la serpiente ¿Cuál es la verdad que viene aquí? Por ir a la oscuridad y temor en el hombre mismo ¡Gracias!